Continuamos con Zamariedades Canal 12 El canal de Sucre Con el apoyo de la administración del alcalde Jacobo Quecep y la oficina de asuntos culturales la unión de escritores de Sucre entregó oficialmente la tercera versión del premio internacional de novela Héctor Rojas Erazo en la biblioteca del Banco de la República en Cincelejo Paola Fuentes tiene la entrevista sobre este tema con el presidente de la Unión de Escritores quien nos amplía la información Jorge cuéntanos en qué consistió el tercer premio internacional de novela Héctor Rojas Erazo Sí, este premio es una convocatoria abierta al mundo para todos aquellos escritores mayores de 18 años en habla hispana que tengan obras en el género novelístico con ello la Unión de Escritores de Sucre ha querido exaltar y visibilizar al departamento y a la ciudad de Cincelejo como punto de encuentro literario que nos conozca más allá de nuestras fronteras por la cultura y el gran talento literario que tienen nuestros habitantes, que tienen nuestros escritores esa es la intención básicamente de este premio Jorge, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para otorgar como ganadora cierta clase de novela? Muy bien, la Unión de Escritores de Sucre es la entidad organizadora quien gestiona el premio pero los jurados son personas externas a la Unión de Escritores en esta ocasión tuvimos unos jurados de lujo que se mantienen en secreto hasta justo la entrega del premio al ganador con ello consiguiendo total objetividad una de las características de este premio internacional es que los jurados internacionales leen a ciega las obras sin conocer quienes son los autores los concursantes o autores participan con un seudónimo esto nos garantiza total transparencia y total objetividad en la escogencia del ganador por lo tanto la Unión oficia como administrador y gestora del premio pero la decisión unánime es de los jurados externos e independientes a la Unión de Escritores en esta ocasión, claro, se tuvieron en cuenta la profundidad del tema la creatividad, la limpieza y el tratamiento del lenguaje y en el caso específico de la muerte del fotógrafo se tuvo en cuenta la maestría con que a través de un lenguaje sencillo y preciso se entra en un género prácticamente extinto en nuestro país como es el género de la novela policial Jorge, la invitación para que participen en el próximo premio internacional de la novela Torroja Cerazo Claro que sí, este es un premio que a partir del mes de marzo se volverá a convocar en su cuarta versión y desde ya están invitados todos los escritores mayores de 18 años del departamento de Sucre, del país y del mundo que en habla hispana quieran colocar sus obras al juicio de jurados de alto nivel para otorgarles este importante premio como lo es Héctor Rojas Cerazo, Ciudad de Cincelejo En la ceremonia de premiación del tercer premio internacional de novela Héctor Rojas Cerazo, realizado aquí en el Banco de la República estuvo presente una pareja bailadora conformada por María Alejandra Guisa y Luis Díaz quienes estuvieron interpretando fandango, jazz y porro ¡Viva! 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 Pero también pudimos observar a Jamie, Viloria y Leonardo Acosta guitarrista y violinista quienes interpretaron los temas Bésame Mucho y Guantanamera egresados de la Escuela de Bellas Artes ¡Veamos! Esta premiación culminó exitosamente con la presentación del cantante cincelejano Álvaro Orozco a quien le deseamos muchos éxitos ¡Viva! 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 Para que vuelva suerte yo ser feliz! Ya regresamos ¡Viva! Canal 12 El canal de Sucre Gracias por ver el video.